Las novedades es que en el día de ayer se hizo presente ya la empresa a cargo de desmontar lo que es la cobertura de la perfilería y bajar todo el material que es riesgoso para los niños. Así que en el día de ayer se culminaba con eso, es decir, todo lo que era sector baños y pasillo que a partir del día de hoy iba a ser un lugar transitado por los chicos, ya estaba libre de riesgos. En el día de hoy se inicia la actividad en la misma escuela en doble turno, es decir, va a funcionar segundo ciclo en turno de la mañana, primer ciclo en el turno de la tarde, con el uso de baños, como decía recién, que ya estaría habilitado y se elevó antes de ayer un informe con una propuesta concreta para a partir del día lunes habilitar para los alumnos del segundo ciclo un espacio en el Jockey Club que estuvimos supervisando con la licencia de Alongo del área de educación de la municipalidad, el jefe de gabinete y me pareció, es decir, hicimos un relevamiento y ofrece condiciones de seguridad, de higiene, un lugar confortable para que los chicos en el periodo que nos falta para el receso escolar, que son tres semanas en adelante, los chicos de segundo ciclo, la propuesta es concretamente que asistan allí hasta el mediodía, luego se trasladarían a comer, al comedor de la escuela y proseguirían las dos horas restantes de lo que es jornada extendida, jornada ampliada. Estamos ahora a la espera de la autorización correspondiente del Ministerio de esta propuesta que se elevó, por lo pronto, en principio, las clases siguen. Gracias.